La concejala socialista Caridad Ballesteros ha criticado hoy el pésimo estado en el que dice que se encuentra el acceso al recinto ferial, en concreto desde la calle Picasso, señalando que el estado es deplorable, con baches y grandes agujeros, por lo que afirma que los ciudadanos de Villarrobledo viven en una ciudad tomada por las hierbas y por los enormes boquetes en el asfaltado. Y nos encontramos aquí porque queremos denunciar el estado, no sé ni cómo definirlo, que abochorna de las calles de Villarrobledo. Tenemos enfrente unos baches que no son baches, es que son agujeros. Vivimos en una ciudad tomada por las hierbas, vivimos en una ciudad tomada por los agujeros, porque esto no son baches, son agujeros. La responsable socialista indica que en esa zona parece que la calle esté abierta, repleta de baches, en una zona además muy transitada, porque ésta da acceso al mercadillo de los sábados, algo que dice que ocurre además en muchas de las calles de la localidad. La concejala aludía al pleno que se ha celebrado esta mañana en el que la concejala del Partido Popular, Amalia Gutiérrez, ha hablado de su pirávit de un millón de euros y que durante el periodo del COVID el consistorio se ha ahorrado 300.000 euros, además contando con los ingresos extras como consecuencia de la subida del 8% de la contribución, nada más llegar al Gobierno el Partido Popular, que supone, según Ballesteros, unos ingresos extras de más de 500.000 euros. Ante esto, los socialistas preguntan al equipo del Partido Popular en qué se revierte este superávit, porque insiste Ballesteros en que las calles están llenas de agujeros y la gente está reventando ruedas de los coches. Y nosotros queremos preguntarle a la señora Gutiérrez y al equipo de Gobierno del Partido Popular y de Ciudadanos, que hoy nos ha quedado bastante claro que es el equipo de Gobierno del Partido Popular y de Ciudadanos, queremos decirle a la señora Gutiérrez que ese gran superávit que nos ha anunciado, ese superávit que nos ha anunciado en todos los presupuestos, que nos conteste y que nos diga en qué revierte en Villarrobledo, porque tenemos las calles llenas de agujeros, la gente reventando los coches, la gente que está viniendo ya a Villarrobledo porque viene a pasar la fiesta, gente que es de nuestro pueblo pero vive fuera y viene a pasar la fiesta, pues nos está diciendo que nunca en su vida han visto el pueblo como está ahora mismo, lleno de hierbas, lleno de cardos, llenos de agujeros. Explica la portavoz que durante dos años no se ha tocado el asfalto de las calles y que se ha ido bacheando de forma, dice, ridícula. Por eso vuelven a preguntarse en qué revierte ese dinero del superávit y lo ha ahorrado durante el COVID. Dos años, dos años sin tocar el asfalto, bacheando de manera ridícula porque los trabajadores tuvieron que hacer malabares tapando unos cuantos agujeros que a los dos días se han roto y nos encontramos una ciudad absolutamente inundada de baches con los coches rompiéndose y queremos saber en qué revierte ese dinero, esos 300.000 euros de ahorro del COVID, ese millón de euros que nos anuncia ahora en superávit y esa subida importantísima de la contribución que supone cada año unos ingresos de más de 500.000 euros por esa subida del 8% de la contribución que hicieron nada más llegar. Queremos decirles que nos digan en qué beneficia eso a los ciudadanos de Villarrobledo porque desde luego en las calles, en las calles no beneficia a los ciudadanos de Villarrobledo. Finaliza Ballesteros afirmando que el único objetivo del Partido Popular es privatizar, destruyendo los servicios públicos. Afirma que el ayuntamiento no es una empresa y el dinero tiene que revertir en los ciudadanos. Pide la concejala al Gobierno municipal que próxima a la Feria y Fiestas ponga solución a lo que dice que es el vergonzoso estado en el que se encuentran las calles y zonas verdes de la localidad. Así que pedimos al Partido Popular que acercándose la Feria y Fiestas como están, acercándose ese verano cultural que vamos a iniciar la semana que viene, que por favor acaben con este vergonzoso estado en el que se encuentran nuestras calles y en el que se encuentran las zonas de convivencia tan importantes en estos momentos de pandemia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!